Y que onda queridos, hoy estamos en un nuevo video de Age of Mintology Extended Edition y es la parte número, creo que es la parte número 13, así que vamos a continuar con la campaña y adelanté algunas cosas como dije en el capítulo pasado, me han estado ataque y ataque de aquí, tuve que transportar el ejército hacia acá, para que no me mataran, a ver, creo un buen de estas cositas, estas cositas me acuerdo como me encantaban, creo que ahí vino otro ataque, ok, tenemos muchos lanceros para los, para los elefantes, pero vamos a empezar ya el ataque, nada más que se aloqueron mis soldados y vinieron a atacar por esta parte de acá, bueno no derribaron nada, pero ahorita derribé una torre más bien de aquí, como estaba molesta esa torre, pero están mil locuchones, hoy también, vamos a atacar de acá, rápido le estiramos todo, ya vieron, como se empiezan a alocar estos, nos aloquen, no, ahí va un soldado valiente, ok, la torre la puedo, la puedo tirar fácil con estos, también ya creé algunas armas de asidio por acá, tenía escarabajos al principio, entonces no hay problema, miren este, se va a dar toda la vuelta para atacar a ese, a este pollillo del mal, a ver, hay que venir para acá, según yo nada más, tenemos que derribar la, la fortaleza de mi gol, pero tenemos que rescatar a Arkantos y, y a todos esos buenos, no, 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 no la fundita. Bueno, sigo con la base de... sí, el portal... digo, del lector de discos externo. Hay que venir para acá. No, no, no sale lo que, por favor, no sale lo que, no sale lo que, no. A ver, ¿qué tenemos aquí? No, acá está la fortaleza de Mikol. Se hace que voy a ir por Arcanthos y por todos esos topollillos buenos. Oh, que hay una catapulta. Ok, eso no es problema para mis soldados. Además, que voy a jugar mejor acá. Un poquito más... un poquito más cómodo acá. Acabo de grabar con... con este tercer video que grabo hoy. Mátenlo. Necesito un equipo que vaya a por el Arcanthos. A ver, ¿ustedes van a ir por Arcanthos? No, 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 no empiecen a atacar, no empiecen a atacar. A ver, salen más soldados malos cuando... cuando empiecen a atacar. Ok, vamos a ir para acá. Yo creo que con ese ejército podemos salvar Arcanthos bien. Ah, otra cosa que no había mencionado y que acabo de darme cuenta es que el... tanto el faraón como el sacerdote, ¿dónde está el sacerdote este? Puede curar. No me he dado cuenta. Bueno, al menos en las unidades críticas puede curarlas. Otra vez. Ando... ando quitando todo eso de ahí. A ver, a ver, cómo está esto. Ok, un camello, no me hace nada. Espero que me hubieran dado esos... a ver, estoy un poquito incómodo por esto. Bueno, no creo que está muy difícil llegar a ver con Arcanthos. Al final de cuentas. Vente por acá. Y ahora quien me ataca. Mátenlo. No sé quién son. Ah, bueno, hace rato maté un buen día de esos soldados moraditos. O sea, mate y mate. Bueno, cuando se lo fueron mis soldaditos. A ver, estos ya están tranquilos. Esto está bien. Hay que traer al sacerdote para que los cure. Ah... Y ahora quien me ataca. A ver, denle con todo ya. Espero que no haya nada más. Si no me van a terminar matando otra vez. Los soldados de Kemsit impiden acceder a los muelles. Si se retiran para defender Migdol, vuestro camino será más fácil. Ok, ok, ok. Tengo que atacar a Migdol. Rápido, rápido, ustedes. Es bueno dividir, eh. ¿Se divide bien, serás? Sin. No, 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 no. Esos. ¿Qué los deje acá? Vengan para acá. Maten, maten, maten. Si me están arrebatando mis torres. Ahora que me están matando aquí. A ver, ¿dónde están? No, 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 no. Retírense, tantito, retírense, retírense. No, no tienen que retirarse. A ver, eso vamos bien Todo el ejército acá está listo ¿Y tú a dónde vas? Está persiguiendo a ese Ok, quiero correte Que sea feliz Mátenlos a todos, mátenlos, mátenlos Listo Listo voy a empezar a atacar a Meeple Me están matando Me estoy dando cuenta Ok, el ataque es un poquito pesado A ver, ustedes ya pueden entrar Ah, pero son bien poquitos A ver, échale Ok, retirada, es tiempo de la retirada Así puede crear más tropas Que ahorita sí me dieron con todo Lo bueno es que dejé de hacernos recursos Entonces, podemos crear un ejército muy rápido Necesito lanceros contra los Los elefantes Vamos para acá Quiero ver los escuchos Ok, ya está pasando acá ¿Por qué no nos están echando? ¿Qué pasa con todo mi super ejército? ¡Ataquen, ataquen, ataquen! ¡Tú ataca aquí! A ver, tú también ataca acá Ok, me están dando con todo Ok, ¿fue fácil acabar con eso? Bueno, al menos no me hicieron mucho Aquí el minra que está tirada ahí Otro Espérense A ver, ¿ustedes ya pueden venir a atacar acá? Ok, hemos muerto en este ataque Ok, nos fue mal Hay que volver a crear armas de asedio ¿Dónde salen? No, es de acá Armas de asedio Ah, bueno, nada más cuestan madera, bien Y oro A ver, ¿qué tenemos por acá? Más soldados Vengan a atacar aquí Y ahí van otra vez Este es por eso que pierdo las torpas Porque se emocionan bastante Mira, ahí va la manra Vengan a atacar a la torre Pero son buenos también para atacar edificios Como pueden atacar a distancia Son muy eficientes Rápido, se echan una torre Nada más necesito ¿No querés más? Ok Voy mandando más para acá Ni modo arcán, entonces se va a quedar allá ¿Y cómo se emociona? Y eso no es bueno para un ejército No, regresense, regresense Todo va bien, todo va bien Ok, estamos grabando, todo va bien Hay que matar al elefantino Ahora sí, emocionense ¿Qué no es eso? ¿Qué? ¿Un nuevo faraón? ¿Dónde nació mi faraón? Ah, ok, ya sé dónde nació Va para acá ¿Un faraón? Es lo bueno que el faraón vuelve a renunciar después de... Un pequeño tiempo y ahí van todos esos A ver, maten al elefante Los elefantes son muy resistentes y muy malos Ah, supone que creen esas cositas, ¿no? Exacto, estas Vénganse para acá Listo No, 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 no Empiecen con el... ¡Ah! Bueno, quiero que se alejen No se alejan Se oscure este Ataquen aquí A ver, ¿este qué? De dos trancas No se emocionen Por favor ¡No! ¡Vaya! ¡No! Por eso los matan ¿Cómo que han sitiado? Yo no he sitiado Nada No soy sitiado Vale, bola A ver A ver, quítense de ahí ¿Quién nos mató de este lado? Y hay que encargarnos de los elefantes Ahora sí Con todo, con todo, con todo ¿No quieren más ejército? ¿No? No me digas esto A ver Tengo más alimento ¿Eh? Amanra tiene que llegar al barco de transporte ¿Dónde está el barco de transporte? No entiendo Amanra tiene que llegar al barco ¿Cuál es el barco de transporte? A ver ¿Pistas? Que se están replegando Para proteger la ciudad del sureste Ya no necesitas presionar más con el ataque Si Amanra se dirige al oeste Y rodea el campamento de mí Y encontrará menos resistencia Ok Ah, bueno, no Sí, por acá llego más rápido Derribo Derribo esto Llego por acá, ¿no? ¿Y ahora qué haces hasta acá? Dime, ¿qué haces hasta acá? Ah, bueno, llegaron rápido Oh, que es el barco de transporte Ok, ok, ok No sé cuan... ¿Y a quién nos está atacando? Métese para acá Gracias Pero necesito más soldados Necesito de estos Pénganse para acá Bueno, ahorita que lleguen Envió a Amanra Para convertir en una... ¿Qué? Ah Apenas me dicen eso No pudieron haberme dicho eso Desde el principio Para decirme que ahí está el barco No, está mal Ay, bueno Ahorita estoy... Como estoy grabando Seguido para el fin de semana Eh... ¿Qué voy a decir? Ah, aparte del EGS También va a haber un evento Llamando la... La Comic Con La Comic Con Pero no sé... No sé si se vaya a ir A mí me gusta mucho el anime Pero no... No tengo ni idea si voy a ir Yo sé que está... Ese evento creo que está un poquito más caro Pero habrá que ver qué va a haber Nada más que me entere Qué va a haber Qué... Qué no va a haber Y ya Chin Ay, 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 ay Ay, ay, ay Perdón, esa es la prisión Voy a pasar por acá Navegando Yo voy navegando ¡Ah! Rápido, rápido, rápido Que no se caiga, que no se caiga ¿Qué? No hay espacio No friegues ¡No! ¿Qué es esto? ¿Eh? Oh, voy a ir a mis tropas No entendí No entendí qué tengo que hacer A ver Tengo que pasar a fuerzas por acá O tener que descargarlos acá No sé Según yo era acá O era para los pereescuchos Creo que traje muchos A ver, ¿aquí qué hay? Oh, aquí hay más barcos de transporte Oh A ver, no importa, ya Estoy feliz con que se bajen ¿No? Agarra, agarra, agarra Otra vez Bueno, voy a llevar nada más a Manra A ver qué sale No, de aquí no puedo llevar nada Son aldeanos Está mal, eh No sé si es un Un bug, un glitch del juego Pero está mal A ver Échale para acá Baja Manra, por favor ¿Cómo no hay espacio? Ya no entendí ¿Vamos a llevarlo a otro lado? No, estos están muriendo acá A ver, ataquen a este Si van a atacarlo bien Nos estamos haciendo esta misión Por algo del juego Y no es mi culpa Oh, ¿qué es esto que está acá atrás? Una tortuguita No, no, no Para acá, para acá, para acá Rápido, 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 rápido Mouse, acciona No Baja Manra Eh, vaya Yo supongo que a Manra Va a poder con todos estos Dime que sí No, se me hace que no va a poder Todo bien Ahora sí se puede Bien, música de ganador Bueno, nada más teníamos que llegar ahí Y liberarnos No había nada más que hacer A ver, ahorita Que sigue Y voy a botar también el micrófono Entonces, Sedna Todos los demás sacerdotes de Osiris Fueron encarcelados Oh Algunos de ellos murieron en el desierto Pero, ¿por qué quiere matar a Osiris? Entonces, ¿es cierto que no lo sabes? Parece como si siempre te ocultaras de mí, Cíclope Me interrumpiste en Grecia Escapaste del inframundo Y llegaste aquí antes que yo Es imposible que lo hicieras tú solo Averiguaré que dioses te protegen Ahora El gran Poseidón Vela por los habitantes de la Atlántida Gran Poseidón Así es Eres más estúpido de lo que pensaba Veamos si te está protegiendo ahora Hay que estar siendo Poseidón, ¿eh? Tendrás menos ganas de luchar cuando te corte la cabeza Me ocuparé de vosotros a su debido tiempo Tenemos asuntos más urgentes que atender en la pirámide de Osiris ¿Por qué todos los malos dicen su plan? ¿Por qué no pueden decir, este, sí, voy a liberar al malo y ya? Voy a ir a la pirámide de Osiris O sea, ahorita voy a ir a la pirámide de Osiris a detener al malo de Gargarensis Échale Debemos recuperar la reliquia de Osiris antes de marcharnos Tenemos que darnos prisa Gargarensis y Kensith pronto tendrán listas sus tropas Aún tenemos algunos aliados aquí No todos se han convertido en adoradores de sed Sí, tengo amigos aquí Nos ayudarán He conseguido transportes para que nos recojan en la prisión Nos quedaremos aquí hasta que lleguen Ok Sobrevivir hasta que los transportes en... ¿Eh? Eso no se lleve bonito A ver, voy a ver si esto ya se puede Sobrevive ¿Tendré que avanzar o algo así? Los piratas de campos y los guardias de las ciudades desembarcarán en la prisión Para intentar frenar tu ida Usa habilidades... Ok, tengo que... Ah, no, pero no puedo Ok, tengo que usar estas fortale... Digo, estas fortalezas Estas... Bueno, y es a mi provecho Y se puede evitar que lleguen sus barcos ¿O van a llegar de acá? A ver, lo veo ¿Cómo que los guardias nos han descubierto? ¿Qué hice mal o qué? ¡Los tres portes han llegado! ¡Huyamos a la zona aliada de la ciudad! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Súbanse pinche barco! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, muévanse de aquí Por eso los están matando No, también las tienes de tortuga ¡Los necesito! ¿Tenemos que llegar hasta dónde? ¿Hasta acá? Está bien lejos A ver A ver, no Necesito ver más o menos Cómo... Cómo es el camino Aquí por el momento no hay nada Ok, aquí hay algo Bueno, ya nos descubrieron Hay que seguir para allá ¡Ah! ¿Tienes a tortuga? ¿Vieron eso? Ya sé Estoy matando Me comiendo un poquito atrasados A las acciones que estoy haciendo, ¿no? Otro Échatelo Tortuguita ¡Cómo lo aviento! A ver, necesito Necesito que estos estén vivos Ok, listo La tortuga es la buena Pero por qué manra estaba encerrada Se supone que yo entré en la prisión Y los maté a todos, ¿no? Ok, ah, estos son buenos Muy bien Son de Isis Resistencia de Isis, ¿no? A ver, vente tú Barquito Acá ¿Por qué ya me hice eso? Eso no pasaba antes A ver Ahí está Bien 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 ¿Qué es esto? Te ayudaremos a arrebatarle la reliquia de Osiris a Kemsie Quizás si destruyéramos el faro Podríamos evitar que los piratas lleguen a la bahía ¿Cómo que los piratas lleguen a la bahía? Captura el carro de reliquias a Osiris Y lleva hasta la puerta ¿De dónde está el...? Kemsie traslada la reliquia de Osiris como precaución Pronto lo hará de nuevo Ok, ok, ok Necesito ver qué más o menos tengo Tengo nada Aldeanos, a ver, un huevón Tengo tres Ok, necesito... Ah, no Necesito ver si tengo puerquillitos o... Ah, ok, ovejita Y un chingo Hay que empezar a crear más aldeanos Tipo de restantes en que la... Oh, no No puedo pasar por acá rápido Ok, por acá no hay acceso Puedo llegar desde esta playa Podría llegar con un ataque rápido Pero es que no sé cuántas defensas hay acá Tengo... Serpiente, Ciudadela, ¿no? ¡Ole! ¿Ya me dieron un faraón? ¡Zetna! ¡Oh! 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 Me ataca Ok, eso no se ve bien Ataca, 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 ataca Y tú también No sé qué haces, pero ataca, ataca, ataca Tú también No, 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 no ¡Tortuga! Déjate, déjate, déjate Tú también ¿Cómo se pasan? Ok, esos son antibarquitos Si necesito esos acá Las tortugas no sé a dónde llegaron Ese fue el problema Ok, todos están bien Aquí seguimos produciendo comida Entre más comida tenga Más alguien los puedo producir Necesito para ponerlos aquí Necesito actuar rápido Ok, ya llegaron también los malos aquí A ver si no me matan el faraón, eh No, pelsuchos ¿Cómo se llaman esas? Petsuchos Ah, pelsuchos Ok, tengo 10 minutos para avanzar Pero no voy a lograr hacerlo en este En este capítulo Echale Tú vete construyendo una de estas Ok Es alguien que te den el mapa ¿Pero esto qué era? Ok Destruyendo el faro puedo evitar que lleguen a... Aquí, ¿no? Pero sí está difícil Creo que preferiría ir por la reliquia Creo que la van a transportar aquí después Entonces, no tengo que tardarme en nada realmente Para hacer esta misión Rápido, ven esto para acá Para acá Para acá Hay que empezar a crear De estos rápidos A ver, ¿esos qué cuestan? Créame uno Hay que empezar a... Ah, no, no, no No es cierto, no tengo... Tengo que transportarlo, sí, cierto, sí, cierto No, pero sí, créame uno de una vez Ok, eso también Creo que se cura, ¿no? Si están cerca del... Del puerto No No sé por qué se curó Oh, creo que fue el faraón A ver, faraón, ven para acá Ah, ¿dónde está? Muy bien que lo mataron Ah, aquí está Creo que se puede curar a la tortuga Oh, sí la puede curar, muy bien Ah, si puedo curar a un sacerdote Creo que estaría perfecto Pero a dónde me están atacando Ah, no, tú la vete a atacar Rápido, rápido Oh, también puede curar a los barcos, muy bien Tengo un poco restante A un fin de minutos Esto no está bien ¿Se puede evitar que lleguen a sus barcos de ataque? Pero pues no puedo Ahora no tengo pel... Peltrescuchos Ah, ok El mouse ya se atontó otra vez Que se vayan para que los curen No entiendo cómo un faraón puede curar... Oh, cabrera, bueno ¿Cómo puede curar a un barco de madera? Pero bueno No, no, no me voy a quejar ¿Esto sí es barco de transporte? Sí, sí, sí era barco de transporte No, 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 se va a echar el front ¡Ay, ay, ay! ¡No! Aléjense, aléjense No, no, no Nomás siento que esos dos se ataquen Atacando yo puedo ser feliz No, es que eso no se va a poder Necesito de estos ¿Estos son los que más cazadas? Ah, no No, pero sí necesito más cazas Ahorita que estoy viendo Aquí voy a empezar a crear aleno Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta acá Voy a empezar a hacer más soldados Más... Bueno, más aldeanos Para empezar a fortalecer todo esto Y una vez que ya tenga todo el ejército preparado Nos vamos a atacar Pero bueno, si te ha gustado el vídeo Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y... Y nos vemos en el siguiente vídeo